En torno al misterio eucarístico, el servicio de la caridad para con el prójimo, que consiste justamente en que en Dios y con Dios, amo también a la persona que no me agrada, o ni siquiera conozco, y esto sólo se puede llevar a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios, un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. Entonces aprendo a mirar a la otra persona, no ya sólo con mis ojos y mis sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. De ese modo, en las personas que me encuentro, reconozco hermanos y hermanas, por los que el Señor ha dado su vida, amándolas hasta el extremo. Por consiguiente, nuestras comunidades, cuando celebran la Eucaristía, han de ser cada vez más conscientes de que el sacrificio de Cristo es para todos, y por eso la Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse pan partido por los demás y por consiguiente a trabajar por un mundo más justo y más fraterno. Pensando en la multiplicación de los panes y de los pescados, hemos de reconocer que Cristo también continúa hoy hablándole a todos sus discípulos para comprometerse en primera persona. Ahí están esas palabras lapidarias del Señor. Denles ustedes de comer. El que come la Eucaristía tiene que dar de comer a su pueblo. La vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, nos dice el Papa, pan partido para la vida del mundo. Y entonces entramos al segundo tema, Eucaristía y compromiso social. En la encíclica de Euscarita Cés, el Santo Padre nos recuerda que la unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos aquellos por los cuales Él se entregó. No puedo tener a Cristo solo para mí, en un intimismo. Tengo que reconocerle en unión con todos los que son suyos o lo serán. Y entonces, así como vimos la Eucaristía como un nuevo modo de vivir, como un nuevo modo de anunciar y como un nuevo modo de ver al mundo y al prójimo, la Eucaristía nos capacita para un nuevo tipo de relaciones sociales. Nos dice el documento posinodal, la Eucaristía es sacramento de comunión entre hermanos y hermanas que aceptan reconciliarse en Cristo, el cual ha hecho de judíos y paganos un pueblo solo, derribando el muro de la enemistad que los separaba. Solo esta constante tensión hacia la reconciliación permite comulgar dignamente con el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es fuerte, esto es fuerte. En un mundo que no vive reconciliado, en un mundo dividido, en un mundo confrontado, en un mundo lleno de violencia y de odio. La Eucaristía es fuerza de reconciliación. Solamente si vivimos en esa actitud, es que podemos comulgar dignamente con el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay una proposición que se hizo en el sínodo de la Eucaristía que quiero citar aquí, porque tiene mucha fuerza, dice, gracias a las celebraciones eucarísticas, pueblos en conflicto se han podido reunir alrededor de la palabra de Dios, escuchar su anuncio profético de reconciliación a través del perdón gratuito y recibir la gracia de la conversión que permite la comunión en el mismo pan y en el mismo cáliz. ¿Cuántas veces la Eucaristía ha sido el único camino para destruir confrontaciones enormes? Y hoy día es una misión que nos toca muy de cerca. Cristo, por el memorial de su sacrificio, debe reforzar la comunión entre los hermanos. Y es un constante llamado de atención a los que están enfrentados para que aceleren su reconciliación, para que se abran al diálogo y al compromiso por la justicia. No hay duda que las condiciones para establecer una paz verdadera son la restauración de la justicia, la reconciliación y el perdón. Sin esto es imposible. Cuando se celebra bien la Eucaristía, se convierte en vida el deseo de transformar las estructuras injustas para que se respete la dignidad de toda persona humana. La Iglesia lucha por la justicia, despertando fuerzas espirituales sin las cuales la justicia no se puede afirmar ni puede prosperar. Por eso el Papa hace un llamado a todos los fieles para que sean realmente operadores de paz y de justicia. No dice el número 89 de la exhortación post-sinodal. Quien participa en la Eucaristía ha de empeñarse en construir la paz en nuestro mundo, marcado por tantas violencias y guerras. De modo particular, hoy, por el terrorismo, la corrupción económica, la explotación sexual. Y aquí entonces es inevitable que hablemos de uno de los temas que impregnan al Episcopado Latinoamericano desde la Conferencia de Medellín, la Eucaristía y la opción preferencial por los pobres. El Señor Jesús, pan de vida eterna, nos apremia y nos hace estar atentos a las situaciones de pobreza en que se haya todavía gran parte de la humanidad. Son situaciones cuya causa implica a menudo una clara e inquietante responsabilidad de parte de todos. En su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede del año 2006, el Santo Padre decía se puede afirmar sobre la base de datos estadísticos disponibles que menos de la mitad de la singente suma destinada globalmente al armamento serían más que suficientes para sacar de manera estable de la indigencia al inmenso ejército de los pobres. Esto interpela a la conciencia humana. Nuestro común compromiso por la verdad puede y tiene que dar nueva esperanza a estas poblaciones que viven bajo el umbral de la pobreza, mucho más a causa de situaciones que dependen de las relaciones internacionales, políticas, comerciales y culturales que por circunstancias incontroladas. Es el Papa quien lo dice. Y ahora recientemente estamos recibiendo esas noticias de la carestía de los alimentos, del aumento de los precios, de ir dejando de cultivar para alimentarse, para producir bioetanol. Esto va a aumentar la pobreza y no podemos permanecer indiferentes. En el número 90 de la exhortación posinodal el Papa nos añade el alimento de la verdad nos impulsa a denunciar las situaciones indignas del hombre en las que a causa de la injusticia y la explotación se muere por falta de comida y nos da nueva fuerza y ánimo para trabajar sin descanso en la construcción de la civilización del amor. Los cristianos han procurado desde el principio compartir sus bienes y ayudar a los pobres. La colecta en las asambleas litúrgicas no sólo nos recuerda expresamente sino que es una necesidad muy actual. Las instituciones actuales de beneficencia en particular Cáritas en sus diversos ámbitos desarrollan un servicio precioso de ayudar a las personas necesitadas sobre todo a las más pobres y esas instituciones inspirándose en la Eucaristía que es el sacramento de la caridad se convierten en su expresión concreta. Por eso dice el Papa merecen todo encomio y estímulo por su compromiso solidario en el mundo si sabemos